Hay infinitas líneas imaginarias que dividen el planeta. Pero algunas de ellas son especiales por algún motivo o tienen una relación especial con el cosmos. Te invitamos a conocer los récords y curiosidades menos esperados sobre los paralelos y meridianos. ¿Sabías que Lima y Washington DC son atravesadas exactamente por el mismo meridiano? ¿O que Pyongyang e Ibiza tienen la misma latitud? ¿Pero qué significa esto? Para conocer la ubicación de distintos lugares de la Tierra, se suele utilizar un sistema de coordenadas geográficas. Es decir, se determina cuál es la latitud y la longitud de un sitio particular. La latitud se especifica en función a la línea del ecuador, que es la circunferencia máxima del planeta. De esta forma se utilizan el centro de la Tierra y el ecuador como referencias, y se establece el ángulo correspondiente. El ecuador forma un ángulo cero y cada polo uno recto de 90 grados. Así podemos ver que Antana Naribo, capital de Madagascar, está sobre el paralelo 19 sur. O que Estambul, en Turquía, está sobre el 41 norte. El ecuador es el paralelo más extenso. Tiene una circunferencia de 40.075 kilómetros. Pero, a medida que nos acercamos a los polos, los paralelos son cada vez más pequeños. Por ejemplo, el paralelo 45 llega a los 28.384, y el 60 solo mide 20.088 kilómetros. En sentido perpendicular, nos encontramos con los meridianos. También son líneas imaginarias, pero unen al polo sur con el norte. De esta forma, todos tienen la misma extensión. Suele utilizarse este como el meridiano cero. Es el que pasa por Greenwich, el observatorio ubicado en Londres. A partir de allí se divide a la Tierra en dos hemisferios, este y oeste. Y si sumamos al ecuador, tenemos los cuatro grandes cuadrantes. Para los meridianos, se divide al planeta en 360 grados. De esta forma, tenemos 180 hacia el oeste de Greenwich y 180 hacia el este. Así, tenemos un total de 360 meridianos y 179 paralelos principales. Aunque, como son líneas imaginarias, podemos trazar las que queramos. De hecho, existen algunas otras relevantes. ¿Alguna vez escuchaste hablar de los Trópicos de Cáncer y Capricornio? Son líneas imaginarias paralelas al ecuador. Pero no arbitrarias, sino que su ubicación tiene una explicación. Por la forma en la que se mueve la Tierra sobre su eje, por estas líneas el Sol llega a posarse sobre el cénit al mediodía una vez al año. En el solsticio de junio, que ocurre el 21 o el 22 de ese mes, el Sol llega de manera vertical en el Trópico de Cáncer, en el hemisferio norte. Seis meses después, sucede lo mismo, pero en el hemisferio sur, en el Trópico de Capricornio. Existen varios monumentos y relojes solares a lo largo de estas líneas. Como la inclinación de la Tierra no es del todo fija, la ubicación de los trópicos varía levemente año tras año. Por ejemplo, el Trópico de Capricornio se mueve unos 15 metros hacia el norte por año. En 1917 estaba ubicado en los 23 grados y 27 segundos, y en 2045 estará sobre los 23 grados y 26 segundos. Ambos trópicos están a la misma distancia del ecuador. La zona entre ambos es conocida como intertropical. Así como en los trópicos, el Sol llega de forma vertical una vez al año, en toda la Franja del Medio sucede dos veces cada año. Para los lugares que están exactamente sobre el ecuador, esto sucede en los equinoccios, alrededor del 20 de marzo y 22 de septiembre de cada año. Además de los trópicos, hay otros paralelos muy importantes que tienen relación con el sistema solar. Se trata de los círculos polares, tanto el Ártico en el norte como el Antártico en el sur. A partir de esta línea y hacia los polos se producen dos fenómenos, la noche polar y el Sol de medianoche. Durante la noche polar, en invierno, no vemos al Sol durante más de 24 horas seguidas. A contramano, en el verano podemos ser testigos del Sol de medianoche, en donde el Sol está visible en el cielo durante por lo menos un día entero. Ubicado por encima del paralelo 66 norte, el círculo polar ártico pasa por el territorio de ocho países. Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia e Islandia. Del otro lado del planeta, el círculo polar antártico no toca el territorio de ningún país soberano, ya que se encuentra la Antártida. Casi todo este continente está dentro de la zona en la que se pueden observar noches polares y soles de medianoche. Las franjas ubicadas entre los trópicos y los círculos polares son conocidas como zonas templadas. Y las más alejadas del ecuador son las zonas polares. Si volvemos a los trópicos, en este caso también hay más cruces de países soberanos en el norte que en el sur. El trópico de Cáncer pasa por nada menos que 17 territorios. Siete de ellos están en África, ocho en Asia y dos en América. En cambio, el de Capricornio pasa por estos diez. Cinco son africanos, uno oceánico y cuatro americanos. Pero, ¿cuál es el paralelo redondo que cruza más países soberanos? Te damos cinco segundos para que pienses cuál puede llegar a ser. Si se te vino a la mente algo del hemisferio norte, estás en lo correcto. En concreto, el récord es para el once norte. Un dato que habíamos anticipado a los miembros del canal. Pasa por nada menos que 26 países distintos. La mayoría, 16, son africanos. Pero también hay seis asiáticos y cuatro americanos. El hemisferio sur, menos poblado y con menos territorio que el norte, también queda rezagado con estos récords. La marca del paralelo que pasa por más países y que está al sur del ecuador es compartida por dos, el 17 y el 18 sur. Tocan el territorio de 14 países, mucho menos que los 26 del récord del norte. 12 de estos países son comunes, pero el 17 pasa además por Malawi y Vanuatu. Mientras que el 18 lo hace por Chile y Botsuana. De hecho, si contamos todos los cruces de fronteras de los paralelos, podemos ver una gran diferencia a favor del norte. Los 89 paralelos septentrionales generan 1.109 cruces por países. Mientras que los 89 australes generan solo 432. En el medio, el ecuador, que pasa por 11 países. Otra forma de ver el mismo fenómeno. Solo cuatro países tienen todo su territorio al sur del trópico de Capricornio. Uruguay, Lesotho, Esuatini y Nueva Zelanda. En cambio, nada menos que 73 países están completamente al norte del trópico de Cáncer. Igualmente, el sur tiene una ventaja en la parte más extrema. Al norte, del paralelo 83 norte, ya no hay más tierra, sino que nos encontramos con el océano y hielo. En cambio, en el sur tenemos tierra hasta el propio polo, ya que está la Antártida. A pesar de ello, hay varios paralelos del sur que no tocan tierra. Como el 56, que pasa muy cerca del Cabo de Hornos. Si vemos el paralelo contrario, el 56 norte, contamos nada menos que 9 países. ¿Y qué pasa con los meridianos? En este caso, el récord de cantidad de países atravesados es compartido. El 22 y el 23 este pasan por 24 estados independientes de Europa y África, y también por la Antártida. Hay 22 países que son compartidos y se diferencian en dos. El más occidental atraviesa Rusia y Eslovaquia, mientras que el más oriental pasa por Ucrania y Bulgaria. Si comparamos los hemisferios, el este les lleva bastante ventaja al oeste. Hay 1.562 cruces de meridianos por países en la parte oriental y 852 en la occidental. Para esta cuenta, tomamos a la Antártida como un territorio extra, a pesar de que nadie tiene soberanía. A esto se suma que 8 países pasan por el meridiano cero y otros dos por el antimeridiano, justo del otro lado del mapa. ¿Y hay paralelos o meridianos redondos que pasen exactamente por grandes ciudades? Sí, hay varios ejemplos. La ciudad de Panamá está en el paralelo 9 Norte, Río de Janeiro en el 23 Sur y Rosario en el 33 Sur. Pero además hay algunas coincidencias. Pyongyang, la capital de Corea del Norte, está en el 39 Norte, igual que Ibiza. En el 31 Norte nos encontramos a Shanghái, y también al límite que separa los estados de Florida y Alabama en Estados Unidos. Otra coincidencia aparece en el 34 Sur, que atraviesa tanto Ciudad del Cabo como Sydney. Con los meridianos también pasa algo similar. Varias ciudades latinoamericanas relevantes son atravesadas por algunos redondos, como Tijuana, Bogotá, Santo Domingo y Caracas. Y también hay algunas coincidencias, como Lima y Washington D.C. en el 77 Oeste, o Pekín y Perth en el 116 Este. ¿Y algún país no es atravesado por ningún paralelo o meridiano redondo? Sí, varios, ya que hay estados muy pequeños. Pero el más grande de todos ellos es Comoras. Está compuesto por varias islas, y justo el paralelo 12 Sur y el meridiano 44 Este pasan por el agua, pero no tocan tierra. ¿Ya conocías algunas de estas curiosidades? Dejanos tu aporte más abajo. También te invitamos a que nos ayudes para que podamos seguir adelante con el canal. Podés comprar nuestro primer libro, sumarte como miembro del canal o darle me gusta a este video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.